Se votó más o menos como se pensaba, un voto a favor de la producción, un voto a favor de la independencia, un voto que las zonas principales productivas del país, de todo tipo de producción, se dio como veníamos pensando, que estamos en contra de todos los intervencionismos, estamos en contra de la no exportación, estamos en contra de las libertades y la libertad de poder comercializar. ¿Mesa de enlace tras el resultado del domingo buscará algún acercamiento con la gente del gobierno? Seguramente ya esta semana creo que se va a reunir la mesa de enlace, o principalmente Pino con el ministro Domínguez, ya ha sido llamado, así que bueno, vamos a esperar esta reunión a ver qué pasa, pero bueno, esperanza no hay mucha con este tipo de gobierno, esperemos que no se radicalicen más las medidas que estaban llevando adelante, y bueno, habrá que esperar a veces imbronazos de acá hasta el 23 por lo menos. ¿Habría trascendido quizás una modificación en el impuesto inmobiliario en la provincia? ¿Tienen conocimiento de esto? Sí, nos llegaron las primeras, ya hemos tenido reuniones de la mesa de enlace, y nos llegaron algunas versiones periodísticas que estuvieron esta mañana, que va a rondar hasta el 60%, desde el 45 hasta el 60, según la zona productiva. Lo que más nos preocupa es que estos gobiernos que apoyan la producción, que incentivan a la producción, como lo llaman y como lo dicen en todos lados, salgan con un impuesto por sobre la inflación. Entonces nos preocupa de sobremanera eso, porque no es solamente el rural, sino el urbano también, y bueno, en vez de pensar en achicar el Estado, lo que piensan es aumentar el Estado. Entonces seguir agrandando la torta pública y no achicarlo para generar más inversiones, más inversiones privadas y más mano de obra y trabajo privado. Bien, por ahora han sido solamente adelantos o versiones periodísticas, ¿están atentos ustedes a lo que pueda llegar a anunciarse oficialmente? Sí, por supuesto, tenemos reuniones esta semana, también de vuelta a la mesa de enlace con el Ministro de Finanzas y el Ministro de Agricultura, y bueno, esto creo que se va a votar el día 30 en la legislatura, que si cuando apenas entre la legislatura va a ser favorable, porque tienen la mayoría en la Cámara, entonces va a ser difícil revertirlo, lo que tenemos que tratar es trabajarlo ahora antes del 31.